Si quieres desbloquear el siguiente vídeo y poder verlo, tienes que dejar 6.632 likes y suscribirte al canal ahora mismo Os voy a contar resumidamente lo que ha pasado, la niña tóxica Se ha enamorado de mí, y así fue como pasó Pues no voy tranquilamente a meterme al Fortnite y me encuentro a Greta La chica del clan este tóxico del otro día que se metían con Hugo Faz y me dice Hola Vertox, mal escrito Vertox, la verdad que parece que está nerviosa, necesito hablar contigo Es importante en mayúsculas, la verdad que bueno, pues no tengo nada mejor que hacer Así que voy a unirme a ver que me cuenta Hola Hola, oye, ¿qué ha pasado con Ninja? El otro chaval, el otro tóxico Ah, de ese pringa, pues mira, que le han castigado y creo que se le ha roto la play al tonto ese ¿Se le ha roto la play? ¿Y te ríes de él? ¿Pero si era tu compa? Ya, qué mala gente eres tú Ya, pero es que también eres un poco tonto, ¿sabes? Eh, sí, la verdad que sí, a ver, sois un poco tontos Eh, yo no Bueno, me has dicho que necesitas hablar conmigo, es importante, a ver Es que te quería pedir perdón por lo que hemos hecho antes, bueno, el otro día O sea, me estás pidiendo perdón a mí, entiendo que también a Hugo Sí ¿Por cómo me os portasteis, por cómo os reíais, por cómo os metíais con él y conmigo y todo eso? Sí ¿Y por qué tú estás haciendo esto? O sea, no sé, te estoy notando bastante distinta al otro día O sea, como que el otro día me atacabas mucho a machete conmigo y hoy estás como... ¡Hola! No sé qué No entiendo Es que aparte de pedirte perdón, te quería comentar otra cosa Vale, suéltalo, suéltalo Es que... esto... no sé cómo decírtelo No sé, dímelo, sin más, tampoco va a pasar nada Soy todo oídos Que creo que me estás gustando ¿Pero por qué? Sin hablar contigo, mi vida Es que no lo sé, en plan... es que creo que no solo eso, es que me estoy enamorando también Entiendo que seas una ratilla y que te guste el queso, pero no vengas a trolearme con eso, es que no te entiendo, o sea... Pero, pero... Es coña, no, es broma, ¿no? No, es de verdad ¿Pero cómo? O sea, ¿qué ha pasado? Si lo único que he hecho ha sido meterme contigo y defenderme Pues es que es un poco difícil de contar, ¿sabes? Yo lo siento, Greta, no puedo hacer nada, a ver Lo único que se me ocurre es compensarte, porque el otro día dijisteis que os regalara las skins y tal Y eras muy pesas con ese tema Si me ganas en un parkour o en algo, te puedo, no sé, regalar las skins, si te parece ¿Te parece bien o qué? Es que... tío, me fastidia un poco, pero bueno, vale Vale, pues Greta, preparada, que empiece el show, ¿vale? Yo creo que estás preparada, sin más dilación Yo me meto ya, a ver, tío Yo me meto ya y mucha suerte Venga, vale, he cogido el primero, let's go, voy primero No me caigo, no me caigo, todo bien Tenemos que soltar, perfecto Vamos, llego, bien Vale, siguiente nivel Guay, 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 guay Son 100 niveles Y vale, como no me ganes, lo siento, pero te quedas sin la cuenta, tú verás Vale, vale, sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo Vamos, mierda Verga Bipolar, o sea, esta mujer es bipolar Perdona, me sentí a un tanto bipolar ¿De qué vas? Vamos a ver, te estás riendo y te pones a llorar al mismo segundo O sea, no sé, dímelo tú, clavada O sea, ahí está, te lo digo Y se pone nerviosa Siguiente nivel, venga Vamos, si no Pues ya está, ya está, ya estoy a tu lado Perfecto, estoy aquí, estoy aquí I'm here Siguiente nivel ¿Por dónde vas tú? Vas muy adelantada Vale, vas, estás aquí El tubo de Mario Bros, increíble, me encanta Chicos, 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 no te vas a escapar ¿Por qué se ríe? Vale, perfecto Siguiente nivel ¿Dónde estás tú? Ah, que vas detrás mío Madre mía, madre mía Pero si te voy ganando a XD Salto Me estás poniendo nervioso No entiendo Vamos Perfecto, siguiente nivel Vale, vale, vale Salta, corre, salta Bien, guay Ahora ahí Perfecto, siguiente nivel Easy Vamos Vale, bien, ahora sí Lo he pasado Vale, ahora hay que subirse en esta pulita de aquí Sigo No tengo ¡No, tío! Pero vamos a ver Como si pones tan desgraciado Madre mía, la tóxica esta mujer está reventada la cabeza, eh Vale, vale, sigo ¿Cómo? Comiendo lomo ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Perdona? Sí, sí, estás perdonada, pero... No Perfecto Bien Pasa por el aro 360 Y paso Y paso, y paso Siguiente nivel Salto por aquí Salto por acá Perfecto Sigo Y... Llego Perfecto ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas usted? Bueno, vamos por el aro ya, vale Pues yo voy por bastante más adelante de ti Para que tú lo sepas Vamos Bien Sigo ¡Bueno! Guapísimo Guapísimo esto Guapísimo esto De verdad ¿Otro? Bien Bien Vale, eh... Te saco creo que dos ¡Qué mala eres! ¡Vamos! Te voy a ganar Ya lo verás Tú, es que no vas a... O sea, no te haces la idea de las skins, ¿eh? O sea, jugar con ellas es otro rollo, ¿sabes? Y si las tienes... Buah, es una locura A ver, si me ganas, pues oye, GG Pero creo que lo tienes un poco complicado Un poquito, solo Después también, aparte de que te gusta mucho el queso Vale, sigo Siguiente nivel Vale Sigo Vale, perfecto Epa Aquí Brodar Tienes... Sister Tienes nada más y nada menos que 26 Y yo tengo 30 niveles Vale, sigo por aquí Perfecto Y para intentar distraerme Estuvo contándome que tuvo relaciones con otros chicos Y cosas de ese estilo Que estaba enamorada de mí No parada de repetirlo Que le empecé a gustar y no sabía por qué Pero que cada vez iba más Y la verdad que yo estaba bastante asustado Saltaco Increíble Me meto por el aro 360 ¡Pau! Siguiente Siguiente nivel Vamos Madre mía, te saco una burrada yo creo, ¿eh? A ver, voy a mirarte Voy a mirarte por donde estás Ni te veo Ni te veo Mira, me voy a sentar aquí Y te voy a esperar un poco ¡Ay! Vaya mía Pues nada, yo aquí te espero, ¿vale? Greta, venga A ver si te da un poquito la gana de pillarme ¿Quién te crees para reírte de mí? Hombre, pues la verdad que Sí me puedo reír, ¿no? Perfecto Eh, no Vale, sigo Sigo, sigo Siguiente nivel Muy easy Sí, sí Vale Otro nivel para la saca Vámonos Fácil Muy fácil Salto a la esta Me muero También fácil Sencillo Te das cuenta que te saco casi ya Tengo 40 puntos Ay, tú 27 O sea, ¿qué piensas de la vida? Pues vivirla Vamos a vivirla sin el nuevo paso de batalla Venga, crack No se puede, tío Que no se puede Lo tengo I have it Yeah Nice Pau Siguiente nivel No, 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 no Paso de esta mierda de parkour Es que, qué asco Eres muy mala Siguiente nivel Vamos Voy a caer aquí Pau, puedes activar Bueno Ahora, tío Ya me gusta caer otra vez Qué asco Tío Vaya mierda de parkour Este raro Vamos Pau Siguiente nivel Vamos Vale Vámonos Soy buenísimo Soy buenísimo Vale Bien Último salto, por favor No me falles Perfecto Eh, no te digo nada Y te lo digo todo Nivel 50 Me faltan 50 más Vale Tío Es que este El salto no me sale Oh, soy buenísimo Soy buenardo Soy buenardo Aquí está Las de los likes están troll Vale, vale, vale Let's go ¿Por qué tú eres tan mala? Porque Porque sí Porque se me da mal Y esto Por aquí Perfecto Y me lo paso Soy buenardo Vamos Bien Parece ser que a ti No se te da bien nada Esto Eh, pues este no Porque este es el de Roblox ¿Sabes? Poco se habla Nivel 61 Ahí lo tenemos Madre mía ¿Soy tan bueno? Vale, bien Ahí está Nivel 67 68 ¡No! Vale, bien Perfecto Cojo esta de aquí Bien Perfecto Cojo el nivel 92 Let's go 93 Let's go Se acerca Se acerca a ver tu cosa al final 94 Vamos ya Ahí está El nivel 95 Cojo esto Let's go Yo es que soy todo manga En esto Es que no se me da nada bien Soy una mierda Tío No te entiendo O sea 96 Nivel 97 Perfecto 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 Vamos ahí Sigue Sigue Bertungas Me lo paso Me lo paso Nivel 98 Este nivel Es que eres un tonto Es que eres un tonto Porque es que no me dejas En plan Que gane Vas tú con los hacks Que me llevas Que tóxica eres De verdad ¿Cómo que tóxica? ¿De qué vas? Tío Yo no soy tóxica Yo te lo digo la verdad Pues ahí está Vamos Dime que sí Atenta Atenta GG 100 niveles 100 niveles Completados Let's go Tío Es que no se ve jugar Tío Es que todo me sale mal Encima me gusta No gano Me gana este parkour Tío Es que soy una mierda No sale nada bien Es que ahora me siento yo mal Macho Ahora me pones a mí En un aprieto Venga vale Venga Te las voy a dar Las skills Vale Te las voy a dar Pero ya te digo yo De primeras Para que no te asustes Que son muy especiales Mucho más chulas Que las del otro día ¿En serio? Ya verás Ya verás Nada más que porque Te lo mereces Mierda Pues aquí va la primera Guerreta Aquí la tienes Naruto Pero Pero que la has hecho Tonto tío Que esta pelón Que la has hecho Pues espérate A ver una segunda Ahí está Spiderman Te gusta Spiderman Pero Pero que la has hecho Tío Eres gilipollazo ¿O qué? Te gustan las skills Mira La tienes tú No lo querías así Tien cabeza tan bonita No Pero Mira Te voy a enseñar la última Coco Super calvo ¿Pero qué la has hecho tío? ¿De qué vas? No te pasa por ser Tan tóxica como eres Me ha parecido muy tierra Por una parte Pero por el otro lado Es que eres horrible Y a ver Tox Así no va a acabar esto Te vas a cagar